Eh ¿Qué es lo que es? Mujeres Rulay, que estoy rulay Dale pa' acá mueve, mueve La que hay Mueve, mueve, yo Dale pa' acá mueve, mueve Yo barra ¿Qué es lo que es? Mueve, dale pa' acá Mueve, mueve Dale pa' acá mueve, mueve Venían pa' acá mueve, mueve Dale pa' acá mueve, mueve Dale pa' acá mueve, mueve Este coro es que está Dale, vengan pa' acá Este coro es que está, dale ven frenar pa'ca Este coro es que está, dale ven frenar pa'ca Este coro es que está, dale ven frenar pa'ca Muébelo, ven y pásalo Bate al velo, ven y pásalo Bate al velo, ven y pásalo Venga y pásalo, bate al velo, pásalo Dice, dice, dice Every night, dale play Con este coro, party yo te irulaí Every time, dale play Con este coro, party yo te irulaí Llegale, dale pa' baju ya Que eres tu pantalón, yo me quiero pegar Llegale, dale pa' baju ya Que este coro está, tú también pagas Llegale, dale pa' baju ya Este coro está, dale pa' baju ya Llegale, dale pa' baju ya Que este coro está, que los dos se van a pegar Este coro es que está, dale ven frenar pa'ca Este coro es que está, dale ven frenar pa'ca Este coro es que da, dale vien frena pa' acá Este coro es que está, dale ven frenar pa' acá Muévete, 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 muévete Dale ven frenar pa' acá Muévete, muévete, muévete Este coro es que está, dale ven frenar pa' acá Muévete, muévete, muévete Este coro es que está, dale ven frenar pa' acá ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Yo va atrás ¿Qué es lo que hay? Este coro es que está Dembow Este coro Yo va atrás Este coro está nulay Que estoy nulay